Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Estaré hoy mostrándoles algunas impresiones de las personas que vienen a ayudar a hacer las flores. Así que recuerden estar ahí hasta el final del video. Recuerden que soy Johanny Núñez. Bien, Lucía. Aquí está Lucía, una de las chicas que nos ayuda a arreglar las flores de la iglesia. Son muchas, son varias, pero ahora tengo a Lucía aquí. Tengo a Mercedes por allá, ella está en la mesa. Entonces quería preguntarle a Lucía, ¿qué es lo que hacen primero? Es decir, ¿qué es lo primero que hacen para arreglar las flores de la iglesia? ¿Qué se siente? Como tú lo has dicho, las flores de la iglesia, las flores de la iglesia no las vemos igual que los arreglos comerciales. Entonces, la flora de la iglesia, las vemos inspirados en la fe y la fe la podemos, nos podemos nutrir de ella a través de la creación. Amén. La creación fue Dios que la hizo. Ok. Y a través de la belleza de la creación es que podemos ver el gran amor que Dios nos tiene. Que hasta para los incrédulos, cuando ven la creación, algo bello, algo hermoso, deben de sentir esa emoción que nos da, que es disfrutar de lo que Papá Dios ha creado para sus hijos. Como dice el Salmo 8, oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre por toda la tierra. Y a nosotros nos hizo, poco menos que los ángeles, para que nosotros gobernamos sobre toda la creación. Amén. Ok. Entonces, ahora estás colocando las flores, más o menos ellas te van indicando, ellas mismas, te van indicando dónde colocarlas. Sí, dónde colocarlas. Ahorita vamos a ver el final, cómo queda. Amén. Cómo va a quedar el arreglo. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Le falta. Lucía, ¿en qué tú te inspiras para hacer los arreglos de la iglesia? Bueno, yo me inspiro en la misericordia de Papá Dios, que ha sido muy bueno. Y él, no que ha sido, sino que hoy. Amén. Y mamá María. Amén. ¿Y cuáles flores estás utilizando para hacer ese arreglo tan hermoso? En estos momentos estamos utilizando las astromelias. Ok. Son esas rojas que están ahí. Sí, esas horas. Sí. Aquí tenemos boquita de dragón, gastrosas tenemos. Ok. Las azucenas para perfumar, ¿verdad? Porque todo lo mejor es para él. Ok. Y para nuestra madre. Amén. Que ella es la reina, la mamá del rey. Amén. Aquí tengo a Mercedes. Ella está preparando las flores. Dígame, Mecho, ¿dónde? Yo le digo, Mecho, de cariño. ¿Dónde usted cumple las flores para la iglesia? Cuénteme. Yo la compro en el mercado, a veces en la calle, en los camiones, otras veces en el jardín. Estas son unas frotas importadas, las compré en el jardín con instancia. Ok. Las importadas son mis favoritas. Ok. Muy bien. Térenla ahí. Bellísimo ha quedado nuestro arreglo. Miren el resultado final. Qué hermoso ha quedado este arreglo. Qué bello, qué magnífico es el Señor. Que nos muestra su belleza a través de estas flores. Qué hermosísimo, qué bello. Qué admirable es el Señor en toda la tierra. Así ha quedado nuestro arreglo el día de hoy. Hemos aprendido muchas cosas. Así que ya saben. Miren qué linda. Hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. Gracias a Lucía. Gracias a Mercedes. Porque nos han enseñado. Nos han dado sus experiencias de cómo ellas realizan. En dónde van a comprar las flores. En qué se inspiran. Lo primero es que ellas se ponen en la mano del Señor haciendo una oración. Y mira qué exceso es el Señor que les da esta creatividad. Este don tan especial de poder poner este lugar tan hermoso para poder alabar y bendecir al Señor. Poder darle gracias a través de la naturaleza, a través de las flores. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este contenido. Que hayan aprendido bastante. Les recuerdo que soy Johanny Núñez. Suscríbanse. Sacramento.